Arcángel buscará talentos dominicanos disciplinados y con salud mental, como lo hizo con Chris Lebron, una revelación dominicana que está bajo supervisión de su disquera y a quien valora. Lo escuché cantar y le escribí inmediatamente, su talento es innegable. Vi en Chris un muchacho muy talentoso, con muchos valores de familia cristiana. Un hombre que sale de cantar y de una vez se va a dormir, comentó Arcángel cuando hablaba de su nuevo proyecto. El intérprete de Por Amar a Ciegas explicó que el objetivo de la plataforma que promueve como mentor, Presidente Studios, en alianza con Cerveza Presidente y Caribbean Media World, es impulsar la nueva camada dominicana que compasión. Dedicación y vocación busca alcanzar el sueño de llenar estadios, en medio del conversatorio. El urbano dijo que el estudio estará abierto para quienes tengan interés. Lo único que se necesita, según expresó, es disciplina y salud mental. Yo no necesito gente que me aplauda las cosas mal, porque tampoco aplaudo lo mal hecho. Necesito gente que quiera ser artista de verdad y lamentablemente he conocido muchos artistas talentosos, pero carentes de valores y salud mental, expresó Arcángel, quien recibió a un soberano internacional por su trayectoria la noche del miércoles en el Teatro Nacional. El rapero y compositor, durante el encuentro exclusivo, dijo que Está trabajando para lograr hacerle el camino más cómodo a quienes quieran llegar a ser artistas reconocidos. Manifestó que el hecho de convertirse en mentor de talentos lo hace porque le sale del corazón y le suma a la historia que escribe sobre su vida. A mí me gusta más construir camino para que la gente pase fácil, pero sin tomar atajos, pero sí advirtiendo de las piedras, estar ahí para sumarles. Yo soy la magia detrás del espectáculo, aseguró el creador de más de seis álbumes musicales.